No quiero hablar solamente de Vega porque también nos gusta hablar de la familia, del amor y también, por ejemplo, yo desconozco dónde naciste, ¿dónde naciste tú? Yo soy ciudadano del mundo, me molesta, me molesta porque a veces me escriben de Chillán y yo soy de Chillán, de Linares, de Linares, pero yo soy nacido y criado en Punta Arenas, en Magallanes pero los magallánicos dicen que no soy magallánico porque viví cuatro años, entonces no, usted no es magallánico y que la cofradía, pero luego ya se lo pregunté al presidente y Sanjola me ha sido así, usted es magallánico, aunque no se haya bañado en el estrecho me dijo usted es magallánico, pero nací en Punta Arenas, viví cuatro años allá y luego me fui con mi familia de Viña del Mar y en Quilpue, como que ahí crecí toda mi infancia, el colegio, la universidad, en la Ciudad del Sol, en Quilpue. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Fue una buena infancia? Sí, bonita, una bonita infancia, sobre todo de vacaciones con los primos, somos muchos primos, entonces nos íbamos a Pailahueque, ahí en Nercilla, pasábamos todas las vacaciones juntos, de río, de piscina, con la abuela, con los abuelos, que ya no están, y después en el colegio tengo un grupo de amigos que me sigo hablando hasta el día de hoy, que son mi grande amistad, yo en la universidad no hice muchas amistades porque siempre estuve ligado al deporte, entonces como que entrenaba mucho y entrenaba y estudiaba, después me puse a pololear con la que es mi actual señora, la mamá de mi hijo, entonces como que no tuve una vida muy activa en la universidad, como que fui a estudiar, saqué la carrera rápida y quería trabajar, enfocadito, y mis amigos del colegio perduraron más que los de la universidad, yo estudié en Valparaíso, en la Universidad de Playa Anche, combatía.